Un saludo para una persona muy especial y muy conocida en el ámbito es amiga muy cercana a una persona de santo presente y mañana cumple años, así que le vamos a mandar sus tradicionales mañanitas desde aquí desde Taya, Téjase, y merece nos estará presente DJ Mariscos para Verónica Castro. Felicidades y una concierta más tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.